Se acabaron los Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue el balance para Colombia? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Aceptable? Quédese hasta el final y hacemos un recuento de cómo ha sido la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos para que sequen ustedes sus propias conclusiones. ¡Ey, ey! Pero espere, vamos con calma. Apenas está iniciando la semana. Recuerde visitarnos en informandome.com y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que tenga toda la actualidad informativa a menos de dos clics. Ahora sí, a lo nuestro. Este fin de semana terminaron los Juegos Olímpicos y la delegación colombiana consiguió un total de cuatro medallas, tres de plata y una de bronce. Las de plata se consiguieron en las disciplinas de gimnasia artística y levantamiento de pesas o halterofilia. Y la medalla de bronce se consiguió en lucha libre. Además de estas medallas, cabe resaltar que también se obtuvieron 14 diplomas olímpicos que resaltan sin duda la participación de los colombianos en París 2024. Ahora bien, esos resultados son un balance positivo, negativo o aceptable. Para que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones, hagamos un repaso rápido por cómo ha sido la participación de Colombia en los Juegos Olímpicos en los que ha participado. Entre los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y Beijing 2008, son las mejores participaciones, curiosamente, estas dos ediciones, la del 72 y la del 2008. En ambas ediciones se consiguieron tres medallas. Sin embargo, en Múnich 72 se consiguieron dos medallas de bronce y una de plata. Mientras que en Beijing 2008 se consiguieron dos de plata y una de bronce. Y ojo, dato importante, en Sydney 2000 se consiguió la primera medalla de oro en levantamiento de pesas con María Isabel Urrutia. De ahí para acá, la mejor participación fue la de Londres 2012, donde se consiguieron en total nueve medallas. Una de oro, tres de plata y cinco medallas de bronce. Sin embargo, de ahí para acá el medallero se ha ido reduciendo paulatinamente. Por ejemplo, en Ríos 2016 se consiguieron un total de ocho medallas. Pero cabe resaltar que en esa oportunidad fueron tres medallas de oro, dos medallas de plata y tres medallas de bronce. En Tokio 2020, es decir, la edición anterior de los Juegos Olímpicos, se consiguieron cinco medallas. Cuatro de plata y una de bronce. Y ahora, en estos Juegos Olímpicos más recientes de París 2024 se consiguieron cuatro medallas, tres de plata y una de bronce. ¿A qué creen ustedes que se debe esa reducción en las medallas en la delegación colombiana durante los Juegos Olímpicos desde Londres 2012 hasta París 2024? ¿A qué se falta más apoyo en las entidades gubernamentales o a qué creen ustedes que se debe esa reducción? Ahora hablemos un poco del evento de clausura de los Juegos Olímpicos. Porque cerraron con broche de oro y con una escena al estilo película. Sí, literalmente al estilo película donde Tom Cruise fue el protagonista y con su icónico estilo de Misión Imposible, le dijo adiós a París 2024 y se fue con rumbo a Los Ángeles 2028, donde se realizarán los próximos Juegos Olímpicos. Cabe anotar que pese a que ya esta edición se terminó, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre se estarán realizando los Juegos Paralímpicos, para que estén muy pendientes por ese lado también. Recuerde que hoy, durante toda la semana y todos los días, los esperamos en informandome.com, donde puede encontrar toda la actualidad informativa. Deportes, política, noticias virales, entretenimiento, hay para todos los gustos. Los esperamos.